Estamos en la silla caliente de Sosobrita Music Radio Ay si señores, continuamos con el contenido de Sosobrita Music Radio Atención Raimel Gravamento y súbelo Mi hermano Raymond, presente el artista invitado Señores, en estos momentos recibimos a un Cristólo Rellano Mío, mío, mío Yo me siento como si él fuera mamellero Porque como yo soy allá de los mamellos y eso Este es mío, matando la liga Es casi dueño de esta casa Cuando él quiere venir aquí, él viene Y le va a dar una pregunta a la N Viene y mete mano como él A ver que tú hiciste ese concierto que te vi raro a ti No, él sabe que no Mierda, en el de allá de la zona Mierda, maño No me he visto porque si no yo tuve la Mierda Sí, mi hijo, con el de la casa Se comió algún brownie Alguna galletica Algo No, mira, Raymond Oye la manera que Raymond recibió a Albertita ¿Qué usted quiere? Batilla Marihuana O brownie Brownie Yo no sé cuál fue el que le eligió de los tres Pero los tigres estaban curando con Rayón Porque Rayón estaba atraviando ese pila en la tarima Y una loquera que tenía Que él nunca se ve la habitación Se le iba la guagua Pero tú también tienes que entender Que en ese ambiente Aunque tú lo respires Ya tú te vuelves loco Él quiere decir que no Pero como quiere Él estaba loquísimo Yo estaba loco 4.20 hermanito No, no me he hecho nadie ahí Esa sobrina Timigún Háblame de este tema Rompedicoteca Vemos que por fin decidiste hacer crossover A la música comercial ¿Por qué esperas tanto tiempo? No, en verdad Tú sabes que en verdad Cuando me pego con trap No estoy esperando Que tengo que hacer un crossover tan rápido Tú sabes que en verdad En verdad El crossover siempre hay que hacerlo Para uno en verdad En el país Aquí en la República Dominicana Lo que quiere es saoco Pero como yo me pegué con trap Yo lo que seguí La misma línea De mi primer track Que se pegó Pero no me funcionó No me funcionó ¿Por qué? Porque en verdad En verdad Yo me acoté En mi cama Y dejé que otra gente saliera A hacer la diligencia Que yo tenía que hacer O sea yo me acomodé Demasiado en la música Me dieron ciertos problemas Ciertos bajones Por la vaina Tú sabes Monetaria y de todo Y uno estaba creyéndose Que en verdad La vaina iba a seguir Fluyendo así Porque el chugui Se pegó orgánicamente ¿Tú me entiendes? Sin uno invertir un peso Ni nada Gracias papá Dios El video yo lo hice Fue Con 8 mil pesos Que yo tenía guardado Le cogí 4 mil pesos A un pana mío Que se llama Bebé Para pagar la modelo Le quité el pantalón Le dije Prétame esos tenis Tenía un jack negro Y así fue que hicimos la vuelta O sea que nunca fue Con un plan de trabajo Pero rompediscoteca Fue una vaina Tú me entiendes Que yo dije Ya hay que hacerlo Y el equipo de trabajo Y la gente Un montón de Pero Suso Mírame Escucha ese tema No lo pongo ahora Ahorita Ese tema Está internacional Te lo dije Cuando le hice La entrevista Que hizo el estreno En el programa Escala TV Demasiado duro Las letras Están A un nivel Que puede colarse A niveles internacionales El ritmo está bien El video está bien Y sin duda Que yo creo que Él tiene en la mano Un éxito Que nada más tiene que Tú sabes Empujarlo Trabajarlo Ese tema Ese tema Puede entrar en cualquier plaza Sin ningún tipo De restricción Ni censura Porque uno No utilicemos la palabra Traté de hacer una vaina limpia Para cuando la gente Lo ponga Se cuente Tú sabes que YouTube También está delicadísimo Con la Con la monetización Y todo eso Lo del video Fue también En otras películas Que no pudimos usar Mucha vaina que queríamos hacer Tuvimos que bajar Y hacer la vaina natural Para que la vaina Pueda fluir Mira TV ¿Qué ha pasado con el tema Con el Alfa? Para muchos se pensaba Que ya en este tiempo Ya tú ibas a estar Colaborando con el Alfa Porque yo he visto Bueno ¿Qué ha pasado? Tienen comunicación Han hablado ¿Cuál es la realidad? Los premios YouTube Hablando con Alfa Sobre Sobre un tema Que Tengo con mi hermano Farruco Pero Me gustaría Públicamente Decirlo por aquí Que Me gustaría hacer algo Con Alfa Él y yo Porque yo siempre Ese siempre ha sido Uno de mis De mis mayores placeres Grabar algo con el Alfa Pero él y yo solo ¿Sabes por qué? Porque la gente Siempre me ha dicho Diablo ¿Por qué tú nunca has hecho una vaina? El loco siempre te tira Y siempre te vive comentando Y vaina Yo digo que el tiempo De Dios es perfecto El maestro siempre me tira Por dién Cuando tiene que responderme Me responde Y hablamos Súper agradecido con él Incluso yo grabé Para un tema Que es un dato Que nadie sabe Yo grabé para un tema De Alfa ya Que está en el álbum De Chael Yo lo que no sé Cuando sale ese álbum Atención Chael Haz tu diligencia Y tira el álbum Porque no puede ser Que en todos los rismis duros Que yo me monte Como el de Mata y de Rismis De Don Miguel Aunque nunca salió Como un rismis también Con Yo he grabado Yo he grabado tantos rismis Que yo ni sé eso Sobre ti Nunca salen Ni que fulanito De qué sé yo Cuán Baila de aquel país Un junte durísimo Y de repente la vaina se rompió El rismis de Pica El Alfa está positivo Para grabar Ya tenemos la voz De Bisoto No sé si tú conoces a Bisoto Sí, claro El venezolano El venezolano Que es súper duro Ahora queremos montar A Eladio Carrión El boricua Ah, está bien Eladio Carrión Y necesitamos una gente De más poder Para que Alfa Se sienta cómodo Hay que darle su respeto A Alfa Alfa está ready Es lo que quiere Que todo el mundo monte Para él montar Ok ¿Me entiendes? Yo le respeto Su política de trabajo Eso lo veo muy bien Tú sabes que Cada artista Tiene su política de trabajo Claro, eso es así ¿Y qué tú te crees De lo que está pasando En el género Ahora mismo Donde Todo el mundo Se está tirando En vez de Darse la mano ¿Por qué no te vemos A ti Ni opinando Ni hablamos Ni dando Tu punto de vista Porque tú eres Es una cabeza Es una cabeza Del movimiento En verdad Yo he tirado Mi par de patas voladoras Pero No he tirado directo Porque en verdad No tengo ningún tipo De problema Yo no soy hipócrita Y que para tirarle Una gente que yo no considero Que tiene problemas conmigo ¿Me entiendes? Claro, claro Yo estoy molesto Con el género completo Con el género completo Sí, porque ¿Qué sucede? Tú sabes que nosotros Los dominicanos Atención Ese es el titular Yo estoy molesto Con el género completo Claro, cada vez que yo veo Una foto De Daddy Yankee De Farruko Ozuna Esa cartelera Que en verdad Ozuna fue un carajito Que yo lo vi Lo vi aquí En la República Dominicana Haciendo su diligencia Que le frenó a Buloba Le frenó a un trozo de gente Y en verdad Nunca se pudo hacer nada En los tiempos Que él andaba trabajando Y yo digo Pero uno puede estar ahí Porque si Ozuna lo logró Porque uno no puede lograrlo Y yo siempre me puedo Darle en mente A eso De que nosotros Los dominicanos Ya sean N Alfa Que son los tigres Que más se acercan A ese A ese nivel Ya de esos tigres Digamos ya que pertenecen Porque Alfa y el Nene Fuego también Que ha hecho mucha diligencia Con esos tigres El Api Consciente Papá Secreto ¿No estás mal tú A no mencionar A Lírico en la casa? Lírico en la casa también Lo que pasa es que lo estoy buscando Está desesperado No, digo yo Para saber Lírico es mío Entonces Loco También otro dato La inversión Eso se grita Para uno llegar a ese nivel Tú no ves que Un artista de aquí Los dominicanos No van ni a premios Ni 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 Están yendo Están yendo Ahora El grupito que te dije Pero no digas Los premios Porque esos premios Son unos premios Tú me entiendes Que ellos mismos Que están haciendo la diligencia Y lo están haciendo aquí Pero si hay que coger un avión Para Para premios juventud Aquí nadie quiere ir Tú me entiendes Entonces ¿Qué sucede con eso? Si no nos proyectamos Internacionalmente Dígase Toda esa plaza Chile, Colombia Ecuador Perú Toda esa plaza De Argentina Que son gente Que están consumiendo Ahora mismo Lo que es La música latina También Vamos a decir latina Porque el trap Y el reggaetón Y el dembow Es algo latino ¿Tú me entiendes? En la mano aquí En Argentina Hay un género de trap Claro Durísimo Durísimo Yo estoy claro Que lo encabeza Pablo Londra y Duque Yo estoy claro Ese movimiento Y me da pena decirlo Pero tengo que decirlo Es increíble ver Como el movimiento de Argentina No tiene bien Cuatro años estructurados Cuatro años Y ya no pasan el rolo A nivel De número A nivel de número Y de llenas estadios Si es real Pablo Londra tiene Once millones de suscriptores En Youtube Aquí nosotros Del género de nosotros Dígase RC Julian Lino Kenzel Nino Freestyle Fecho Nosotros tenemos El mismo tiempo que ellos Y hemos tirado La misma cantidad de música Y nosotros no podemos llenar Un estadio así El único que puede hacer eso Es Rochi De por lo menos Meter pilas de gente En un sitio Que tú digas que Pero nosotros No lo hacemos Y en verdad La culpa no es de nosotros Nosotros siempre estamos trabajando ¿Quién es la culpa? La culpa es del género Como te dije Del género No estamos Como no hay un unión No hay un sitio No hay un punto de reunión Si acuerdas un punto de reunión Todo eso Tú tienes tu nombre Tú puedes coger cualquier Menorcito Y decir Venga No que ya yo le he cogido Que yo te tranquilo Ahora una cosa Pero uno sabe En el sentido de altitud Menor Vamos a trabajar Claro Tú no hay un punto de reunión Buloba Buloba ¿Por qué no te hemos visto Colaborar con Buloba? En verdad En verdad Buloba nunca me ha invitado A mí para una canción ¿Nunca te he invitado Para una canción? Nuevamente no Nuevamente no Pero tú no invitaste Para Remi Lechuki Sí Sí porque en verdad En verdad Yo soy una persona Que lo que te digo Yo no llevo ningún tipo De rencor Públicamente Claro Públicamente Ayer yo estaba hablando Con Buloba En mi EP room O sea Hablamos como Hablamos como amigos Como amigos En artistaje Nosotros casi ni hablamos Como antes Que tenía unos 5 7 discos En verdad Exactamente Muchos se preguntan ¿Por qué? Luego de tu pegada No te hemos visto Colaborar con él Y yo fui La primera persona Que yo invité Para Chucky Rimi Fabuloso Para mi hermano A Buloba Cuando yo estaba pegado En verdad En verdad Yo Te sientes mal Yo no me siento Yo no me siento mal Pero en verdad En verdad Tú sabes Todo el mundo lo sabe Si yo soy contigo Y Buloba Me ha ayudado muchísimo Si yo soy contigo Tú sientes que yo no Sabes que tú no me puedes Invitar a un Rimi tuyo Yo te respeto eso Yo no ando Dique Bucano Tampoco Dique 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 Lago En sitio que yo no Que yo no quede Por lástima Por lástima Tú me entiendes Él está claro que es de mí Él sabe que es lo que es Con el potencial mío Y sabe que yo soy pura Purina de perro A pesar de todos De todos los De todos los fallos técnicos Que hay en la historia Que tú lo conoces Si yo sé Yo sé Que al final Son cosas internas Al final son buenas Que yo ni las menciono Porque en verdad En verdad Tú sabes que eso puede Ocasionar cualquier tipo De falla Eso es así Lápiz consciente Tú nunca Nunca te hemos visto Dando tu opinión personal Sobre dicho artista ¿Por qué? Lápiz consciente Para mí Es la principal La principal La principal muralla Digamos Del género O sea La pirámide En verdad Lápiz consciente El papá del rap El papá El papá del rap Para mí ¿Sientes tú que cuando Alguien le tira Lápiz consciente Le está faltando el respeto? No, no Porque esto es business Esto es negocio Esto es El que hace su diligencia Y te da Yo tiré una canción Que se llama La vieja escuela Eso es para todo el mundo 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 O sea Muchos lo vimos como un desahogo No como una tiradera ¿Por qué no te especificaste? No Por lo que te digo Yo no tengo problema Con ningún artista Yo te estoy tirando Lo dije Monsalapara Yo no tengo problema Con Monsalapara Yo no tengo problema Con Blas Poy No tengo problema Con Lápiz No tengo problema Con Poeta Con los tigres De la vieja ¿Me entiendes? Entiendo ¿Qué ha pasado Con el movimiento De traer En la República Dominicana Que iba subiendo Con fuerza Muchos exponentes De mucha calidad O sea Hay mucho un coro Lo que es Julian Lilo Juan El Imán O sea Hay mucho Mucho trapero Durísimo En la República Dominicana Pero no lo vemos Lo que te dije Mira Nosotros tenemos Un tema grabado Que se llama Trap Star Y en ese disco Está RC Lilo 100 Swag Swag Uno de Santiago Julian Julian Y yo Y yo Y para hacer El video Una jaragalería Fulanito Que se yo Que Tú me entiendes Como que Se los tigres En verdad Se han acomodado Demasiado Yo no Yo siempre estoy Ready para trabajar A pesar de que Públicamente Yo tengo mil limitaciones Con Con muchas cosas Tú me entiendes De mi compañía Que yo no puedo Estar grabando A lo loco Tú me entiendes Por respeto Y por ética del trabajo Y por disciplina No digas por aceite Porque hay gente Que lo confunde Eso La compañera Que quiere limpiar Uno Y uno a pesar de eso Le ha faltado A la compañía Y ha hecho Un sinnúmero De diligencias Y featuring Con otro de gente Por el género Porque a mí me duele El género Porque antes de yo Tener mi compañía Naki Naki Record DJ Lobo Todos los tigres Que han pasado Blade Music Yo era un joseador Yo te llegaba A ti en la calle Vendiendo CD Joseando En esos tiempos Yo andaba troteando También por los mismos Callejones que tú Andabas Haciendo mi diligencia O sea yo perteneco A la historia del joseo Entonces yo Vengo de un pasado Que en ese pasado Yo no tenía compañía No había nadie Que fueron los tigres Que me empujaron Me subían para arriba Está todo frío Pero yo Le debo favor a personas Y tengo gente también Tú me entiendes Que en verdad Quieren a uno De corazón Apoyan a uno Yo no he grabado Con ninguno de los tigres Que empezaron a grabar Conmigo loco Que lo que yo hice Mi nombre Por primera vez Sí, sí Un par de temas románticos Es más romántico durísimo Loco Que fundieron gente Y de todo Que aunque no tienen millones De views Esas canciones Loco Solo te explico Bye, bye Un trozo del tema Loco Que tú lo buscas Y tú dices Loco Pero estaban adelantados Los carajitos Éramos un grupo Dicen que de cuatro Y siendo escuela Y todita Andamos todita Loco Yo me recuerdo Que ustedes andaban improvisando Claro Estaban improvisando En la calle Haciendo Yo perteneco a la historia Del freestyle también Los videos están ahí Con Popes Mosa en la para Y el cual león La verdadera época Del freestyle No ahora Porque ahora Tú me entiendes Hay un muchísimo Exponente Chitalero Que es haciendo chitos Yo estaba en el freestyle Cuando era freestyle Underground de verdad Tú me entiendes Yo puse pila de huevo Porque yo estaba adivinando Y después yo le cogí el piso El freestyle Digo ok Eso es lo mío Venga Popes Venga fulanito Venga Próximo proyecto Que tiene TVM Que vienen en camino Próxima colaboración Ahora mismo Estoy enfocado En rompediscoteca Quiero meter ese tema Por todos lados A la gente le suelto Que lo busquen Youtube Rompediscoteca Casi con 200 mil views Gracias a Dios Después de este tema Estamos esperando Ver que pasa Yo no estoy esperando Yo sé lo que va a pasar Que rompediscoteca Va a romper Yo voy a tener que tirar Otro adembo De una vez El próximo adembo Que quiero tirar Lo quiero tirar Con un musicólogo Y el tema Y el vaina está grabado Y de todo el coro Nada más estoy preparando Su verso Pero tengo un tema durísimo Con mi maestro Don Miguelo Con todo Con tu video Está grabado Lo puso en un live El otro día Y yo dije Mierda Él lo puso Y dijo Déjeme ponerlo de nuevo Y me voy a callar Y yo subí mi radio Normal Porque lo estaba escuchando Por el celular Y el radio Y yo dije Mierda Que temazo De verdad Duro loco Un palo Radio Se llama así mismo radio Un tema limpio Con un video Súper caro Invirtimos un par de pesos En el maestro Dijo Yo pongo los míos Y usted pone los suyos Hicimos una vaina Súper bien Súper chula ¿Cuándo sale eso? Eso sale en un mes Doble un naranja Eso sale en un mes La canción la produjo DJ Razug Y presencia Melody Con otros exponentes del patio Que tú tengas colaboraciones Que estén guardadas Yo escuché que tú tienes Papá secreto No no Con lírico Con lírico Yo tengo un tema grabado Pero Un rap En Recoqueo Estudios And de Lolo And de Lolo Y DJ Johnny Pero yo tengo El tema rompe discoteca Yo no quería ser con lírico Del principio Y está Oye Y está por ahí Por esa línea Sí Está duro Yo se lo mandé a él Y en verdad En verdad Nunca montó Y lo tiré solo Lo tiraste solo No pero puede ser Con papá secreto Puede ser que ven un remix O solo Claro Puede ser Con papá secreto Sí tengo un tema Que se llama como antes Que las redes Escúchame a la gente Que están en vivo Me ponen loco Con ese tema Con el tema Con papá secreto Como antes Como antes Cuando yo tiro un tema Y me dicen Que hasta que no tires el tema No te vas a pegar Y tiro otro tema Y me dicen Pero hasta que no tires el tema No te vas a pegar ¿Por qué tú dejaste trabajar Como tú trabajabas en un principio Si no me equivoco Que era tirando Producciones ¿Por qué dejaste eso? Porque las producciones Se desperdician muchísimo Tema Tú sabes que este país No es de álbum Este país no es de álbum Y aquí lamentablemente Que es que yo vivo No Aquí los álbums no Aquí no te consumen un álbum Dicen que cómpratelo Aquí en la República Dominicana Hay Una gama Como de un 35 O un 40% Que compra la música Que compra la música A la gente le gusta Descargar la música A la gente le gusta Descargar la música O escuchar la inyección M.P.T.E.C.A. Sosobrita Music Play Music Podríamos decir que El pueblo Los fans dominicanos Están Desinformados De lo que es El apoyo real A un artista Porque muchos creen Que apoyar a un artista Es ir a su Instagram Darle un view Yo lo que siento Que la República Dominicana Humildemente Sin faltar el respeto Al público Porque me debo A este público De la República Dominicana Hay muchos tigres Que les faltan El respeto al artista Se comparan con el artista Les comentan Menafoni Siempre viven Con una comparadera Que ellos son Tú me entiendes O sea Los respetan Eso se le ve tan bien A que ahora Todo el mundo quiere cantar Todo el mundo quiere ser artista Entonces hay tigres Que en Belén Belén La salen Y le caen arriba Pero eso si se lo merecen Pero los que estamos En Belén en verdad Desde la fundación No Cruz y Minian Sino de la fundación Del artistaje de verdad No lo merecemos Que no estén comentando Dique vainita Dique rara Porque todo artista Tiene su baja y su alta Yo no me siento mal De que yo haya tenido una baja Yo me siento mejor ¿Sabes por qué? Porque yo cometí muchos errores En mi pegada Con la fama Que yo dudo Que yo lo cometa de nuevo Yo voy a cometer errores nuevos Pero no lo mismo ¿Tú me entiendes? Porque uno siempre va aprendiendo Y siempre le pido a Dios Que me mantenga con los pies Sobre la tierra Para no seguir poniendo Huevo de gallina De avestruz No porque hay que De los errores Tú aprendes Obligado Porque si no aprendes El mejor profesor de la vida Se llaman los errores Tú tienes que aprender de eso Para no volver Volverlo a cometer Pero si te digo algo Tú tienes uno de los mejores futuros De cualquier artista De aquí del patio Gracias de verdad Porque tú eres completo A nivel de todo Completo O sea tú te montas Tú estudias ahí Te agarras con cualquiera Y te montas cualquier tigre Yo veo artista Que para montar contigo Tú tienes que mandar el idea Y ellos duran una semana Para hacerte un verso De 30 segundos No a mí la más que concederme Diez minutos De musa Diez minutos Yo lo pensé Y de una vez estoy grabando Ahora mismo Estoy bien y escribo ¿Estás bien y escribes? Yo no le faltaba el respeto A la música con eso De que le grababa improvisado Pero ahora mismo Yo estoy bien y escribo Porque es que yo tengo Demasiadas canciones Sobre de grabar Y a veces yo siento Que ya yo no necesito Ni escribir Yo no me meto En el estudio En el micrófono Digo dale para atrás Dale de nuevo Graba esto Coge esto Y de repente El verso entero El mago Con un coro Y yo grabo también Por musa Yo no grabo De que un ejemplo Yo tengo más de 4 featuring Que yo no lo he grabado Porque yo todavía No tengo la musa De esa canción Yo me mantengo Escuchando En mi audífono Lo voy escuchando Cuando ya yo siento Que es el momento De yo grabar Yo cojo para el estudio Y voy y grabo O tú le puedes preguntar A cualquier productor mío Cualquier amigo mío Del género Y te va a decir Te voy a grabar Por musa Por sentimiento Aunque tú me estás poniendo Dos mil Tres mil dólares Cuatro mil dólares Por grabar Yo te grabo la vaina bien Tú me entiendes Que la vaina salga bien Claro A mí no me gusta grabar Por grabar Por eso yo he tenido Muchísimo Tú me entiendes Baina con gente Digo Un ejemplo Baina de Ken Se le mandaron Le mandaron el beat A Fecho Fecho lo hubieran montado Después me metían a mí Yo la monté en media hora Digo Cuando ven a ver Que él no tenía la musa De grabarlo Tú me entiendes No lo juzgues Pero hay que ver Tú sabes la vaina En el artistaje Pero hay una unión Entre ustedes Lo nuevo Veo que Como que Están por apoyarse Pero por qué no lo hacen Por qué no Estamos bien Nosotros hicimos un tema Con Kessel Y Nilo Frittal Fecho Fecho ya no va a salir El tema Ese no salió Ese no salió Ese tema No No ha salió ¿Verdad que no? No Pero y el que Estaban grabando el video Ese mismo Un pequeño inconveniente Fecho es todo el mío Yo no tengo que ver con eso Yo estoy dando ese dato aquí Para que sea muy chimesito Bacano ¿Qué es lo que está pasando Con el fecho? No sé El fecho y Kessel Porque yo lo vi que ellos Estaban quemando Pero comienzan una chelcha Entre ellos Cuando vean las veces Que van a terminar Guerreando Porque hay un Hay un vaina feo Hay un vaina feo Que entre ellos Se cree algo Que llame la atención Porque eso es lo que Están haciendo Los viejos Y lo van a seguir haciendo Porque viene un par de guerras Más que yo Lo que estoy callado Para que tenga una idea Raimundo Rodríguez Bueno señores Llegamos a la parte Final de la entrevista Pero hay un par de gente Que me están tirando Que es lo que Con tu canal de YouTube Tus redes sociales Y que Los números de contactos Que quieren hacer una fiatiga contigo Me están tirando Los números de contactos Están ahí En el perfil Ahora mismo estoy trabajando Con J. Joel En el booking Mis redes sociales Tiviguns Todita Instagram Correo electrónico Tivigun Arroba gmail.com High five Tivigun Toda la vaina Toda la vaina Con Tivigun Y nada Mi gente Sigan dándole play A Rompediscoteca En YouTube Tenemos 100 mil suscriptores Estamos esperando la placa Supero Yo estoy esperando La placa mía también Estoy esperando la placa mía Yo también Yo tengo 100k también Lo que pasa es que Ahora es un proceso Si tú no estás monetizado No por Google No por Google Accent Tienes que estar monetizado Con una network Una network Para que YouTube Te mande tu placa A mí me pasó lo mismo Yo rompí con Vida Primo Yo estaba con Vida Primo Con una network Super dura Yo ahora mismo estoy trabajando Con una network nueva Que luego me consiguió Todavía no he entrado Cuando entra Automáticamente Le exijo la placa a ellos Pero eso está ley De una semana Una semana y media Eso está ley Pero la placa Siempre va a durar Siempre a sus 15 Y sus 30 días Para llegar No te desesperes Gracias mi hermano TV1 por haber estado Por acá Estos 28 minutos De entrevista Que hicimos Casi 30 con TV De verdad De mucho provecho No tiramos el Freestyle No tiramos el Freestyle Nosotros siempre tiramos el Freestyle Antes de ir Siempre tiramos el Freestyle Los Freestyle míos son históricos En el programa de su sobrita El primero que tiré con Buloba Después el segundo Ajá Cogió pila Loco Porque quiero que me pasen Con los Freestyle Vamos a ver Que tú vas a hacer hoy Y eso Que yo siempre Siempre Freestyle 2019 En la cabina de su sobrita Missy Radio Tivigón Vamos allá Mira Mira Atención Rhymer Graves de Freestyle Tivigón El menor que rompe El instrumental Rayo Music Siempre en el Jacuzzi Con su camisita Villacón Más de Pussy Ah Dos cosas sobritas El se quilla Porque yo le tiro De allá Y aunque él no es artista Él siempre está En su programa En música urbana La para Es república dominicana Dile a Moza Es la para Que llegó su para Que yo Yo lo tengo en para Yo me pongo a trabajar Y cojo un flow Con ese mismo flow Yo no capo el dos Pero siempre ando conmigo Siempre de verde Porque quemamos Siempre estamos activos El movimiento Lo representamos Esta vaina casi La tengo en la mano Y cuando vuelve Agarra la batuta Ya y nos la soltamos Pregúntale a Naki Naki Nosotros rapeamos duro Y cantamos lindo Así como el Hadaki Ando con Blink Music Con Lobos Con los Jackie Con su sobrita Ya tú sabes Siempre con los khakis Lo creo que el blanco Yo No soy un santo Yo no me atrabanco Trescientos mil en el banco Y estoy callado Y no hablo mucho Porque cuando la vaina se pegó Gastaba poco Y guardaba mucho Yo siempre con mi chucho A cuarta Yo nunca me volví loco Siempre tenía la vaina cuarta Yo la frente en alta Siempre paraba resolviendo Haciendo la diligencia En el movimiento moviendo Este fital es histórico Ya van cuatro veces Que lo rompo Apuntarlo en el periódico Es lógico Y eso que yo casi No improviso Pero esto es como Ponerle un picho Adentro un calizo Ya tú sabes Que es lo que Yo no me cotizo Siempre estoy activo Monchiliru Dos tiros pa'l piso No me la cotizo Llego sin aviso No pido permiso Rayón se queda mirando Y dice Este tipo no es de este planeta Yo me le abro así Como si fuera un beta Pero las menores Casi ya ni me respetan Me ven en los paris Y se saca la ¡Ey! Ya lo he fallao Ya lo he fallao Ya lo he fallao Ya lo he fallao Lo he fallao Ya lo he fallao Deja que yo suba ese frital ahorita Mándame eso Que lo voy a consumir Si vivo un hermano Todo el éxito del mundo Pero tú lo puedes mandar con la cámara ¿Tú lo puedes mandar con la cámara? ¿El qué? Con el frital grabado de ahí no Mándame la sirva a subir Claro Nosotros estamos retransmitiendo en vivo Y así me he visto Van para YouTube y todo ¡Mierda! ¡Qué heavy love! Así que lo dejo Con los paris Un titulado Rompe discoteca Ya cuenta con 125.000 K En solo 5 días Organiquillos Organiquillos reales Sin inyectales Sin inyecciones Hay un discorporal Que llevo un millón Coño No me cagó